La Intendencia de Montevideo investiga el alcance que tiene la red de venta de productos vencidos y si existe más de una maniobra. Los productos en total irregularidad no solamente se vendían en ferias vecinales y puestos informales. Uno de los locales allanados fue un autoservicio ubicado en pleno centro de Montevideo, más precisamente en Uruguay y Germán Barbato, que ahora está clausurado. Un riesgo tanto de contaminación bacteriológica como de modificación de los parámetros físicos y químicos que hacen a la inocuidad. O sea, puede no ser inocuo, puede tener impacto en la salud y por lo tanto alertamos a la población para que denuncie cualquier tipo de alimento cuya fecha de vencimiento ya haya pasado. 1950-21-31 es el teléfono de regulación alimentaria que recibe las denuncias. La presencia de un producto vencido en un comercio puede ser un descuido, pero no puede ocurrir según el director de salud de la comuna. Por eso la intendencia puede aplicar una multa de hasta 37.000 pesos aproximadamente. Los depósitos allanados la semana pasada dan cuenta de una operación a gran escala que esta semana será denunciada en la justicia penal. Yo creo que esto es una red que tiene muchas ramificaciones, algunas ya se han constatado y es probable que de las investigaciones surjan más.